Y hoy os presentamos la ciudad norteña de Noriqs, que se encuentra a casi 3.000 kilómetros y a 4 horas de vuelo de la capital rusa. El pilar de esta ciudad fundición es el níquel. Noriqs fue fundada en 1920 y ampliada años más tarde para formar parte del complejo minero metalúrgico. Actualmente es uno de los mayores depósitos de níquel del mundo, una de las ciudades más pobladas del círculo polar ártico y uno de los 10 lugares más contaminados del mundo. Dos veces al día este montacargas transporta a los mineros a 1.000 metros bajo tierra. Sorprendentemente el mundo subterráneo parece una gran ciudad, con su red de transportes. Y sus atascos. Alexander nació en Ucrania, en una familia minera. Lleva 28 años trabajando como minero. Es uno de los miles de mineros que trabajan para la compañía Noriqs níquel. No es más que un trabajo. No creo que sea muy distinto a lo que está arriba. Y arriba está Noriqs. Noriqs es una de las ciudades más grandes de la región de Krasnoyarsk. Tiene 100.000 habitantes y es el núcleo urbano más al norte del mundo. Y el segundo más grande al norte del círculo polar. La gente que vive aquí, al igual que los mineros, no ve el sol muy a menudo. Noriqs níquel, la empresa más importante de la región, comprende la planta metalúrgica no férrea más grande del mundo. De un total de 250 kilómetros de minas que atraviesan los subsuelos de Noriqs, se extraen 19 elementos de la tabla periódica de Mendelec. En particular, la mitad del paladio producido en el mundo. Vasilina Dmitriuk recuerda los tiempos en los que el emplazamiento de Noriqs no había más que tundra. Ella fue una de los miles de presos de Gulag que en los años 40 construyeron la ciudad. Era joven cuando fui condenada por razones políticas. No fue más que un pretexto, les faltaba mano de obra para construir en el norte. Vasilina dice que lo que hay aquí ahora es muy diferente. La fábrica de Noriqs níquel ha contaminado la zona por completo. Ya no quedan árboles ni céspedes, ha terminado con todo. Según los datos de la ONG Blacksmith Institute, a raíz de la intensa actividad minera, Noriqs se convirtió en una de las ciudades más contaminadas del mundo. Aquí la expresión blanco como la nieve no tiene sentido. La nieve es gris. Todos los días, dos laboratorios móviles de Noriqs níquel patrullan la ciudad midiendo el nivel de gases nocivos en el aire. Si el nivel es crítico, la fábrica disminuye temporalmente la producción y toma otras medidas para reducir las emisiones de gas. Pero los habitantes de Noriqs también tienen otras dificultades que afrontar. La ciudad está aislada del resto del mundo. Por ferrocarril está conectada solamente con el puerto de Dudinka. En total hay solo dos vías para salir de Noriqs, en barco bajando 2.000 kilómetros por el río Jenisei o en avión. Y el vuelo puede ser retrasado más de dos semanas en caso de malas condiciones meteorológicas. Con el clima extremo, la noche polar y otras desventajas, no es de extrañar que incluso los que llegan aquí por voluntad propia, en búsqueda de beneficios, al cabo de un tiempo se quieran ir y el Estado les ayuda. Si tras haber trabajado 15 años en el norte, una persona si quiere ir de aquí, le proporcionamos su vivienda en cualquier otra región de Rusia. Poco a poco la gente que no encuentra trabajo acaba yéndose de la región. Pero estas tierras nunca se quedarán despobladas. El norte no dejará de atraer a los jóvenes y los aventureros que siempre están dispuestos a cambiar una vida tranquila por una experiencia exótica. Mónica Rodríguez, RT. 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 Gracias.